El papá es que se cayó la puerta. Sentado frente al mar, don Ricardo Castillo, de 85 años, observa con gran tristeza lo que queda de su pequeño negocio de mariscos en la playa Conchalío de la Libertad. Sí, mire, las olas rompieron hasta aquí. Ahí está lo que hizo en las averillas, me botó los puertos esos, me botó aquellos puertos de allá. Y usted sabe que nosotros de esto vivimos aquí, del cliente que viene a consumir comidita, de eso vivimos. Y aquí estamos con los brazos cruzados. Y es que el fuerte oleaje dañó el único lugar donde viven 11 miembros de su familia y donde también obtienen unas cuantas monedas para sobrevivir. Hoy estamos pasando porque está el albitro de echar cucusa, que son unos 5 dólares, 6 dólares, pero ya es para consumir, alimentarse a uno. ¿Y ahorita ni han podido reconstruir la champita? No, no he podido porque lo primero es que el mar está bien fuerte todavía, estamos esperando, hay que ver que se ponga normal. Y otra cosa es que no tenemos recursos para hacerlo, no tenemos dinero. Vamos a esperar a ver cuándo lo podemos construir. Al igual que él, otros comerciantes de la zona también han perdido una gran parte de sus negocios y comentan que su economía también se ha visto impactada. Cada día ha destruido más y más y más porque mire, nada menos a hoy me acabo de destruir toda esa parte de abajo, de aquí al lado. Sí, estamos nosotros preocupados porque el negocio no tenemos de qué ahorita, ¿me entiendes? Los clientes vienen, se van donde vienen a este gran desastre que está. Pues aquí se ha estado bien feo porque las olas han subido bien grandísimo, ¿verdad? Se ha metido madera, un montón de piedras, como pueden ver, ¿verdad? Está bien feo. Y supuestamente mañana van a seguir más altas todavía. Han disminuido bastante la venta, porque la gente, el turista entra ahorita, entra, ve que no hay playa y inmediatamente se van. No está uno ahorita de la playa, no está obteniendo nada. Ese día el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer que a partir de este 21 de junio empezaba la probabilidad de mareas altas e inundaciones de la parte alta de las playas. Al menos en el Puerto de la Libertad ya se observa un fuerte oleaje. Nosotros como REN nos activamos en las 11 playas que tenemos ahorita en custodia, se podría decir. Y pues estamos siempre pendientes, que todas las personas estén atentas a lo que son los arrastres, las corrientes de retorno y todo eso. Ahora, recomendaciones al turismo. Es bien complicado. Lo más recomendable es que no ingresen al mar en estos momentos que se encuentran de esta forma. Además, el Ministerio de Medio Ambiente daba a conocer que de no tener las precauciones necesarias en marea baja, el ahogamiento de personas es más probable. Esta alerta, según el Ministerio de Medio Ambiente, continuará hasta el próximo viernes. Es por esta razón que han llamado a la población salvadoreña a tener las precauciones necesarias. De igual forma, la Dirección General de Protección Civil ha dado a conocer que la alerta verde ante la lluvia se mantiene en el país. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán.